¿Cómo puedes pacificar una voz y un video de una persona que es imposible? ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy empezamos con que hoy es el día mundial del cacao, pero la gente lo aprovecha para celebrar el día del chocolate, pero realmente el día del chocolate es en septiembre, el 13 de septiembre. Entonces hay una confusión ahí, pero de todos modos el mundo lo aprovecha para celebrar el día del chocolate. Y de hecho un dato curioso sobre esto es que el cacao es el ingrediente principal de cualquier chocolate, ya sea oscuro, claro o lo que sea, es un ingrediente que está en todos los chocolates, y por eso el cacao se relaciona mucho con los chocolates, pero la mayoría, y esto es un dato muy curioso, puedes buscar el video en YouTube y neta te dan hasta ganas de llorar, la mayoría de las personas que recolectan el cacao son personas de muy bajos recursos que están en algunas partes del mundo, y estas personas no comen chocolate, o sea literal el chocolate es tan caro y es tan lujoso que ellos no pueden permitirse comprar chocolate, y ellos trabajan reconectando cacao todos los días y no saben que ese cacao se convierte en el chocolate. El cacao puro sabe a mierda, o sea es horrible, pero el chocolate, tú sabes lo delicioso que es. Y hay videos de personas que les llevan chocolate a estas personas para decirles, miren lo que hacemos con el cacao que nos dan, y neta ver su cara de emoción y su cara de guau, cómo es posible esto, es impresionante. Así que bueno, hoy no es el día del chocolate, pero pues igual pueden comer un chocolate, y si no pues comen cacao así solo y pues vean que no sabe muy bien, y el 13 de septiembre ya se comen un chocolate. Luego, hablando de lo de iTown, recuerdan que la vez pasada les había platicado que había evidencia que decía que había abusado de menores y que se estaba pasando con menores así, pues ahora han salido un montón de personas, obviamente ahora a desmentir este tipo de evidencia, y es que siempre pasa esto, o sea hasta no tener las dos versiones nunca se puede sacar ninguna conclusión. En el video anterior lo que yo les presenté fue la evidencia que decía que él había abusado y todo eso, pero obviamente había que esperar ahora a saber la otra versión, que de hecho todavía no lo sabemos, porque este tipo de desmentidas son por parte de fans, al igual que las acusaciones, entonces hasta no saber qué es lo que dice el mismo creador de contenido, o hasta no saber una denuncia legal o algo así, no podemos sacar ninguna conclusión. Hasta ahorita solamente les estoy presentando la evidencia como está. Entonces bueno, ¿qué es lo que pasó? Que habría un hilo en el que estaban sacando evidencia y ves evidencia de lo que habían sacado, sobre las notas de voz, sobre cómo el audio está editado de cierta manera que, o sea, está modificado, lo cual eso significa que entonces tal vez lo modificaron para que pareciera otra cosa, pero otras personas que dicen que cómo puedes falsificar una voz y un video de una persona, que eso está imposible. Entonces todo ese tipo de cosas realmente valen más, para eso existen como forenses cibernánticos, no sé cómo se llamen, pero te digo, incluso hay una persona que se llama Ana María, que es una de las personas involucradas en el caso que ella ha salido a justificar todas estas acusaciones que han salido, entonces, o sea, no como para desmentirlas, sino como para justificarlas. Entonces está como que muy extraño, pero te digo, ahorita está volviendo loquísima la gente, está la gente que estaba feliz de que, ah, qué bueno que le dijiste abusador, y ahí está la gente que decía, no, ¿cómo es posible que esté diciendo? Y literal, pues aún no podemos decir nada, o sea, tenemos las dos versiones ahorita, pero las dos versiones son por parte de personas que no son él. Entonces podrían ser falsificadas, podrían ser sacadas de contexto, que le mandó la nota de voz a su novia que era mayor de edad, y luego dijeron que había salido en el grupo de menores, etc. Bueno, si no sabes nada de lo que estoy hablando, te invito a que veas el video anterior en donde platico todo este caso. Y pues nada, yo ahorita lo que voy a hacer es esperar un poquito más a que, pues tanto él, como tal vez las acusadas, o alguna persona que neta haya estado involucrada en ella, saque una declaración, porque todavía está muy raro que no haya dicho nada al respecto. Incluso hay unas screenshots donde está hablando con él, que dice, men, perdón que te vuelva a hablar de la nada, sé que son casi las 10 AM. ¿Quién se disculpa por escribir las 10 AM? Es como el oro perfecto para escribir, pero bueno, en España. Pero el hilo de Twitter es real. No, tranquilo, estoy llevando la denuncia el día de hoy en Madrid, intentando averiguar quién lo empezó. Lo mismo, esta podría ser una imagen falsificada, entonces quién sabe. Si esto es real y realmente está haciendo todo esto de manera legal, pues está bastante chingón porque ya legalmente vamos a ver quién es el que tiene razón en todo esto. Pero recuerda que no porque él tenga millones de fans o porque el hilo se haya hecho muy viral, significa que ninguno de los dos tiene la razón. Hasta ahorita es imposible, ya sabes. Entonces, pues bueno, para eso está llevando todo el caso de la denuncia en Madrid. Pero bueno, en el video anterior les había platicado que... Ah, si cambió el audio es porque cambió de micrófono. Me dicen cuál les gusta más. Pero bueno, en el video anterior les había platicado que yo ni siquiera conocí a esta persona, pero ya vi que muchísimos de ustedes sí, que les interesó muchísimo el tema, entonces le voy a seguir dando seguimiento. Porque hay veces en las que hablo de no, es que ve el delfín y no sé qué artista de Estados Unidos, pero pues a muchos de ustedes les vale madres. Pero ya vi que esto sí les interesa, así que voy a seguir de cerca este caso para irles dando información sobre lo nuevo que vaya saliendo. Pero por ahorita les recomiendo no sacar conclusiones ni tirarse en mierda entre los fans, porque ten en cuenta que unos fans van a quedar como imbéciles cuando se diga que era real y que los que decían que era falso o cuando decían que era falso y los que aseguraban que era real. Luego, ahorita en Berlín están haciendo una campaña un poquito extraña. Está extraña, pero técnicamente debería de funcionar. O sea, lo que pasa es que, pues bueno, están pidiendo que en el metro, las personas que usan el metro cotidianamente no usen desodorante para evitar contagios. Y tú podrás decir, ¿qué tiene que ver el desodorante? O sea, ¿cómo que en el desodorante se contagia a la gente? ¿O qué tiene sentido? No, no, no. Literal es para que la gente apeste y para que la gente se motive más a usar mascarilla. Literal es para eso. O sea, lo que están viendo es que muchísimas personas, a pesar de que están los contagios, a pesar de que están así aperradísimos todos en el metro, aún así no usan el tapabocas, como debería de ser, el cubrebocas. Entonces, lo que están aconsejando es que las personas, pues vayan y no usen desodorante para apestar y para que las personas se sientan con la necesidad de usar tapabocas, lo cual está muy loco, pero pues funciona. O sea, técnicamente, ¿por qué no funcionaría? Porque, pues sí, así apesta más y las personas se motivan más a usar tapabocas, ya sabes. Entonces, está un poquito extraño, pero pues es real. Luego también, ahorita ya están empezando a existir las primeras microtransacciones en empresas de coches. Las microtransacciones son las compras pequeñas que básicamente alimentan cabrón a la industria de los videojuegos y eso está muy interesante porque, si funciona en una industria, probablemente funcione en otra. Microtransacciones básicamente es, mira, te vendo un juego a 50 dólares, ¿ok? Pero, si quieres que tu personaje tenga un sombrero, te cuesta 10 dólares más. Si quieres que tu personaje tenga un coche tuneado, entonces también otros 5 dólares más. El caso es que al final le tenemos metiendo más dinero al juego por microtransacciones, que en sí lo que te costó el juego real. Por eso hay juegos gratis que funcionan, como League of Legends, Warzone, Fortnite. Hay juegos que son súper exitosos, que son totalmente gratis. ¿Por qué? Porque las personas compran skins. Y así que, por cierto, las microtransacciones en Warzone son una mierda, neta. O sea, ¿qué pedo con los skins? Son pésimos. Parecen todos los que ya vienen como de prueba. O sea, no hay nada así como fosforesante padre. Pero bueno, eso es solamente mi opinión. Pero, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que ahorita en la industria de los coches ya van a empezar a meter microtransacciones. ¿Cómo va a ser esto? Resulta que los coches ya lo están probando con algunos BMW de gama alta. Lo que va a hacer es que el coche va a tener ya ciertas funciones prehechas en el coche. Pero si quieres instalarlas o activarlas tienes que pagar más. Esto ya lo había hecho Tesla, por ejemplo, con esto del piloto automático. Que tú puedes comprar un coche que tiene todo el hardware necesario para el piloto automático. Pero si quieres activarlo tienes que pagar cierta mensualidad o un pago fuerte o etc. Pero ahorita lo que van a hacer es que van a poder activar cosas como que, por ejemplo, los asientos se puedan calentar, que los faros de niebla se activen mejor. Cosas así. Que es como que, a ver, yo compro mi BMW pero vivo en una océan donde el clima no está muy fuerte pues no tengo que activar mi asiento que se caliente. Pero de repente ya es el invierno y está muy frío pues entonces pago y activo la función de asientos calefactores. Está muy cagado porque por una parte digo no mames o sea, qué mamada ya lo tiene instalado pues qué más les da activarlo ya nada, te quieren sacar dinero. Pero es exactamente lo mismo que hacen los videojuegos y no me quejo cuando compro un skin. Yo feliz pago por un skin así que no me puedo quejar. O sea, literal, la industria de los videojuegos nos vende cosas que ya tienen programadas que ya están instaladas en tu juego y que nada, las tienes que activar y pagamos por ellas felices así que no veo por qué no hacer lo mismo con los coches. Sí, es una mamada que ya tenga activado el sistema de calefacción en el asiento y no lo puedes usar si no pagas pero a final de cuentas pues ya es algo que hacemos todos los días con los videojuegos así que no me puedo quejar. Ya veremos cómo la integran de una manera que la gente no lo hate tanto pero está interesante probar qué tipo de funciones van a salir en el futuro igual y cambiar las luces del coche o no sé pues cosas interesantes podrán salir. Luego, se los dije, se los dije, se los dije, Kanye West, presidente 2020 igual les había dicho que Kanye West probablemente iba a salir a la presidencia porque es que no entiendan que los memes son el futuro del mundo ya no importa la seriedad importa el que se sepa vender la realidad cambia todo el tiempo es que es algo que tienen que entender hace 15 años decías oye, te vas a subir al coche de un extraño y te hubieran dicho no, imposible pero luego sale Uber que es exactamente lo mismo subirte a coches extraño y que hace la gente feliz lo compra no importa el concepto porque la realidad puede cambiar ya sabes entonces es una persona que tiene tanto poder y tanta influencia que solamente tiene que cambiar un poquito su rumbo para poder conseguir lo que quiera y ese es un poder que tiene muchísimas personas como por ejemplo Kanye West por eso lo puse ejemplo esa vez no me sorprendería que Kanye West eventualmente sea presidente porque tiene todas las herramientas para hacerlo y ha trabajado muy fuerte por ser lo que es ahorita y te juro siempre cuando las personas dicen no, es que es un imbécil créeme que ninguna persona imbécil llega a ser ni presidente ni top en la industria musical ni top en nada o sea, cualquier presidente que exista actualmente por más que digas que es un imbécil es un genio o sea, el simple hecho de estar de presidente y no estoy hablando ni del de México ni del de Salvador porque ya veo los comentarios ah no, es que aquí en Perú no, me vale madres hablo de cualquier presidente y no solamente de cualquier presidente cualquier candidato son personas súper inteligentes o sea, no llegan ahí por coincidencia ¿sabes? y lo mismo con personas que estén en el tope de la industria musical sí, publican cosas que parecen controversiales que parecen estúpidas y lo que sea pero al final de cuentas están consiguiendo lo que quieren que es atención entonces Kanye West presidente de 2020 lo veo difícil primero te voy a hablar de las desventajas que tiene y luego de las ventajas que tiene las desventajas es que va contra Donald Trump Donald Trump viene fuertísimo para 2020 porque neta los candidatos demócratas están pésimos en este momento y Joe Biden por ejemplo era uno pero pésimo o sea, se lo chingó Trump en anteriores debates entonces bueno esa es una o sea, neta Donald Trump aunque yo sé que lo odian todos en Latinoamérica de sí pero neta lo quiere mucho en Estados Unidos y probablemente gane segundo tienes que seguir ciertos requisitos para poderte postular para la presidencia de Estados Unidos no es como que te postulas y ya o sea, tienes que conseguir ciertas firmas tienes que conseguir ciertos papeleos y etcétera y Kanye West va bastante atrasado porque estamos a cuatro meses de las elecciones entonces incluso así que la gente lo ame igual y todavía no le da tiempo entonces eso podría ser una limitante para que se postule realmente pero la buena noticia es que uno la gente lo apoya muchísimo yo sé que puede sonar absurdo pero pues así funciona la política en el mundo actualmente entonces pues ya adaptémonos así funciona un rapero puede llegar a ser presidente pues me pedo es la realidad no estoy aquí para decir si está correcto o incorrecto porque eso ya depende de cada quien pero lo que sí es que es una realidad tiene muchísimos fans tiene muchísima gente que lo apoya y podría ganar y algo interesante es que Elon Musk tiene su apoyo Elon Musk es una de las personas más inteligentes del mundo objetivamente hablando puede que estés de acuerdo con él o no políticamente pero definitivamente es una persona o sea muy cabrona es el fundador de la empresa de coches más cabrona del mundo es el fundador de lo que se convirtió en Paypal es el fundador de la industria de paneles solares más grande del mundo es el fundador de SpaceX la industria que nos quiere llevar a viajes comerciales a Marte es el fundador de Boring Company una empresa que quiere hacer túneles supersónicos que transporten coches súper rápidos o vehículos súper rápidos entre ciudades muy cabronas como por ejemplo Los Ángeles y San Francisco o sea es una persona muy inteligente y muy cabrona y él apoya a Kanye West entonces por algo lo dirá él sabrá obviamente siempre están las dos posturas las personas que dicen que ah claro porque seguramente es su amigo y como va a ser presidente le va a dar favores y ya sabes y luego están las otras personas que dicen pues bueno ya se reunieron hablaron y pues por algo tendrá de interesante entonces a mí la neta me llama mucho la atención esto no estoy ni a favor ni en contra entiendan que a mí me vale madre la política o sea yo siempre lo he visto así incluso las personas que están súper metidas que estudian política y todo no se pueden poner de acuerdo entonces yo que no tengo ni puta idea que nunca he estudiado nada ni que no tengo ni idea de política qué soy yo para opinar entonces nada más les presento las cosas como están puestas neta a mí me vale madres no soy ni de derecha ni de izquierda ni nada me vale absoluta madres pero está muy interesante esto yo pues le quiero seguir dando nada más por pura curiosidad por morbo a ver qué sale cómo hace su campaña si si neta gana estaría muy interesante y a mí la neta siempre me gustan esos finales como que le pongan un poquito de salsa a la política creo que está chingón luego a ver esta noticia es muy rápida pero pues bueno el 23 de julio Microsoft va a hacer su presentación bueno Xbox va a hacer su presentación que se llama Xbox Game Showcase lo que va a presentar son los futuros juegos y títulos que van a salir para Xbox entre ellos por favor por favor le pido al dios de los videojuegos por favor que enseñen algo de Halo Infinite neta sería mi sueño hecho realidad Halo es uno de los juegos que más me gustan y nada más estoy esperando a que salga eso es lo único que me importa de lo de Xbox porque también va a ser y ya está desde el típico el nuevo Forza jori no sé qué me vale madres yo lo que quiero saber es sobre Halo así que por favor si existe el dios de los videojuegos neta me gustaría muchísimo que saliera algo de Halo luego este es un hilo también te lo voy a resumir rápido porque hay un montón de evidencia pero resulta que la película de Titanic está basada en hechos reales ok todas las cosas se supone que son hechos reales pero bueno un dato importante también es que James Cameron el director de esta película es una persona que presta muchísima atención a los detalles ya que todo esté correctamente como que documentado y que todo tenga sentido y así y pues bueno resulta que muchas personas empezaron a encontrar muchos errores en la película de Titanic y todos los errores tienen algo que ver con Jack o sea como si fuera el único personaje que no estuviera bien pensado por así decirlo y algo interesante de esto es que todo concuerda como que realmente lo que él decía y la representación de Jack es como si viniera de la imaginación de Rose que Rose supuestamente sí existió y es un testimonio o lo que sea entonces ¿por qué te lo digo? pues porque tiene un montón de inconsistencias en donde dice cosas que no pudo haber sabido porque todavía no existían te voy a dar un ejemplo para que veas a lo que me refiero en la película Jack dice que este que quiere pescar en hielo en el lago Wisota pero esto es un lago artificial que no fue creado hasta 1917 cuando el barco se hundió en 1912 o sea ¿cómo pudo haber estado hablando de un lago que existió 5 años después? es como si Rose después inventara ese diálogo y ella no hubiera hecho bien los cálculos después otra evidencia es que el morralito que Jack cargaba era una bolsa militar reglamentaria en Suecia que fue creada en 1939 o sea ya décadas después también dice que el peinado que tenía Jack no se popularizó hasta 1930 o sea hay un montón de evidencia que no concuerda entonces hay dos teorías la primera es que bueno hay tres teorías la primera es que sea un viajero del tiempo la segunda es que haya sido invención de Rose y eso también explicaría por qué nunca lo subió a la tabla porque realmente no existía y la tercera es que simplemente es una película y pues nada más como que le metieron al personaje para vender más y realmente ni es invención ni nada sino que es invención del cine y ya fin de la historia pero sí está interesante ese tipo de cosas y de hecho hay frases que ahora ya tienen sentido como por ejemplo cuando le preguntan a Rose sobre Jack dice existe solamente en memoria o tal vez en su invención entonces quién sabe tal vez existió tal vez no existió pero la gente está un poquito vuelta loca con eso pero bueno el primer Waffle Dorado del día de hoy se llama compendio de clases hi Waffle soy profe de uni tengo un canal de youtube donde doy clases de química mate gratis les invito a que se suscriban para que su escuela sea más easy ok pues bueno tenemos aquí un profesor que quiere es como el siguiente Julio Profe la verdad está muy cool que un profesor o sea vean lo que tuvo que pasar es un profesor de universidad ok es un profesor que tuvo la iniciativa de crear contenido para poder ayudar a sus alumnos y aparte de eso para hacerlo público para que otras personas pudieran llegar aparte de Waffle News aparte se dirige a ustedes como Waffle eso es un Waffle más como nosotros a pesar de que es un profesor de la uni y aparte les quiere facilitar la vida en sus clases entonces la neta es un muy buen Waffle o sea no sé qué más decir me da mucho gusto tener este tipo de Waffles aquí en Waffle News y que sean parte del video así que bueno no sé cómo te llames pero este profe de uni que así es como te haces llamar a ti mismo te mando un abrazo muchas gracias por estar en este video y te dejo su link para que vayas a ver sus clases igual ya algo te puede servir para que puedas pues ya sabes sacar mejores calificaciones o sobrellevar mejor la vida de la escuela y ya por último recuerdan que les había platicado hace cuatro meses hace cuatro meses subí un video en el que el título era que el banco más famoso del mundo el Louvre Louvre nunca he sabido cómo se pronuncia pero bueno este museo que es súper famoso y de súper cultura general y es una pena que no sepa cómo se pronuncia porque debería pero este el Louvre había cerrado hace cuatro meses les dije que había cerrado por tiempo indefinido y en ese momento para mí fue como que wow cómo es posible que el museo más cabrón del mundo cierre por lo del coronavirus wow pues bueno después de cuatro meses apenas volvió a abrir así que pues nada más es eso están abriendo menos personas antes podían entrar 35 mil personas al día ahorita solamente 7 mil y pues ya sabes cosas como que te piden cubrebocas y un montón de cosas entonces pues está muy cabrón que este tipo de situaciones haya llegado a extenderse hasta cuatro meses y pues en algunos lugares se va a extender hasta el siguiente año como conciertos ese tipo de cosas pero pues bueno ya saben coronavirus pandemia lo mismo de siempre nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado este lávense la careta con aire con jabón lávense las manos con aire con jabón nos vemos en el próximo video ya nunca digo lávense la careta con aire con jabón como lo hace Pimpón creo que eso me falta así que ahora sí lávense la careta con aire con jabón como lo hace Pimpón nos vemos